Hola amigos de Siete Estrellas, hoy nos venimos al restaurante Naud del Hotel Intercontinental, donde mi amigo, el chef Gustavo y el chef Norman nos contarán sobre la milenaria cocina japonesa, una delicia acá mismo en San José donde usted la puede probar. Así que, ¿qué tal si me acompaña? Bueno Gustavo, te hace una preguntita, la comida japonesa es riquísima, muy popular en todo el mundo y en Costa Rica ha sido un pegue desde hace muchos años, ¿por qué? Bueno, en realidad ha sido mucho de pegue porque es muy tradicional, muy saludable, aparte es como enamorar al cliente día a día, ¿verdad? Con productos 100% frescos, ¿verdad? Yo como chef exijo pues lo mejor, ¿verdad? Exijo también mucha calidad y aparte pues que es una moda, ¿no? Es una moda que se ha quedado y sigue día con día. Y aparte veo que, bueno, no solamente sushi tienen en el restaurante Naud, sino también otros platillos como los que tenemos acá, que se ven increíbles. Sí, correcto, bueno, tenemos el negro, que a la gente que no le gusta el pescado, pues crudo. Eso es importante. Tenemos ahí con plátano maduro, carne, pepino, aguacate, isisake y el helado tempura. Excelente, bueno, y ahora vamos a hablar con el otro chef, Norman, contame, porque ahora te vi preparando este rollo en específico y la ensalada. Contame, ¿cómo hiciste este rollo que se ve increíble? Primero picado de salmón y después aceite de omelie, semilla de omelie y sriracha. Para hacer ensalada, primero atún saliado, después aguacate, atún saliado y después algas wakame. Esa es la ensalada de wakame. Bueno, amigos de Siete Estrellas, ahora llegó el momento de brindar con sake. ¡Sake! Y si lo que andan buscando, la mejor comida japonesa con los mejores chefs, tienen que venir acá al restaurante Nau, en el Hotel Intercontinental, y prueben esto que está increíble. Ahora sí, a probar, a comer, y seguimos con más de Siete Estrellas. ¡Mmm!